Eeeeey ¿Qué? ¡Parce chabelería! Bienvenidos a nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ultimate Team Y hoy vamos hacer cosillas interesantes, ya lo veréis ahora Pero primero de todo comentaros que hoy no va haber Football Manager no me da tiempo de grabarlo, ni de renderizarlo, ni de subir el vídeo Clásico es al Asuna y me tengo que ir, no tengo tiempo, ¿vale? No he tenido tiempo de preparar el vídeo De Football Manager así que hoy tenemos vídeo de Ultimate Team Sí, lo siento mucho, eh... Ya volverá la semana que viene En fin, ¿que vamos a hacer hoy? Pues la estaréis viendo ya en la miniatura Bueno en la miniatura igual no, pero si hay un vídeo de Ultimate Team en el título, vamos a hacer a Pirlo la miniatura igual no, porque todavía no le han comentado nada a Yuri, de que el que me lo haga puede pasar un tiempo, puede que para cuando suba el vídeo ni siquiera esté, así que por eso lo digo, bueno, da igual vamos a hacer a Pirlo, a ese Pirlo fin de una era, que ha salido recientemente, salió ayer ayer salió, creo que sí, creo que salió ayer lo tenemos aquí a este Pirlo fin de una era que no es como el de los fin de una era del año pasado, que tenías que gastar un millón de monedas a lo mejor tampoco un millón, pero por ahí anda mala cosa es un jugador de 91 de media que se consigue gracias a un objetivo semanal y a una plantilla que sí que tenéis que hacer y que te tenéis que dejar ahí un poco el panel aquí tenemos un objetivo que he cumplido antes, vamos a recogerlo y ahora vamos a hacer también el footman diario y vamos a abrir el sobre que nos dan aquí tenemos el objetivo semanal del que hablaba, date asistencias de gol, con pases al hueco altos esta semana, tengo ya este Pirlo footman, lo estáis viendo y ahora haremos al Pirlo fin de una era aquí tenemos este también objetivo que nos han dado un sobre oro premium por este objetivo que se cumple haciendo el de la fiesta de Pirlo sinceramente son dos objetivos que se pueden cumplir al mismo tiempo y las recompensas son bastante interesantes vale, pues tenemos un sobre en la tienda que como digo es el sobre oro premium que me han dado por ese objetivo y ahora vamos a hacer los SBC que estaba comentando primero vamos a hacer el footman diario, ¿vale? no he tardado nada en hacer este la verdad, estaban casi todos por el precio que marcaba en footman, ¿vale? que es donde he mirado el SBC de hecho, Teófilo Gutiérrez ponía que estaba a 2.000 y lo he comprado por 5.50 no sé muy bien por qué y lo único que me ha costado un poco ha sido Lombards al que le he hecho sniping y ya está, ¿no? una plantilla así baratita por un sobre de 25.000 monedas que oye pues ahí está, ¿va a tocar algo? pues seguramente no pero lo que he gastado en el sobre en el SBC, mejor dicho espero recuperarlo sobre de jugadores oro premium sobre de jugadores oro premium que como digo son sobre de 25.000 aunque después no toca nada, ¿eh? pero bueno, ahí está y aquí tenemos a este pirlo fin de una era que ya está dominando las estadísticas y es una pasada 99 de pase es que eso lo hay que mirar el 99 de pase ya está ya con eso lo tienes todo y en este SBC por alguna razón que desconozco tenemos dos recompensas ¿vale? una por entregar a Pirlo y otra por la plantilla que veremos ahora en este la recompensa es intransferible y en este es transferible ¿por qué os preguntaréis? no lo sé no lo sé igual este es intransferible porque al Pirlo FUTMAS este que hay que poner es el objetivo y no hay que pagar por él y dirán mira, pues encima de que es que tío es que son ratas para todo, ¿eh? tío, os regalamos un Pirlo FUTMAS pero si lo quieres invertir en el SBC no vas a tener una recompensa transferible son así de son así de mierdas esto de de EA Sports pero bueno ¿qué le vamos a hacer? no hay fiesta sin Pirlo no hay fiesta es lo que forman los títulos del SBC y aquí tenemos un sobre Auro Jumbo Premium que es un sobre de 15.000 monedas que la verdad el sobre de 15.000 monedas no compensa pero al completar el SBC completo pues te da ese Pirlo de 91 que no lo he probado pero tiene que ser una pasada evidentemente no lo he probado si no lo he hecho aún vaya cosas que digo vamos a entregar a este Pirlo Pirlo por cierto es un jugador que me encanta me encantaba mejor dicho porque ya se ha retirado y además esa es la razón por la que por la que han sacado este SBC de fin de una era la liga la liga estadounidense la ML se ha acabado ya y por eso han sacado a este Pirlo ahora y no cuando como el resto de jugadores de fin de una era del año pasado que lo sacaron a final de temporada en fin vamos a virar esto porque es interesante de aquí he usado bastantes jugadores de la plantilla del calcio que tenía que vender y por ejemplo Borja Valero que me costó a mi 2.100 cuando lo compré en su momento ahora está por unas 6.000 y pico si 6.000 y pico por Borja Valero y yo lo he comprado bueno lo compré en su momento por 2.000 así me ocurre pues con prácticamente todos los jugadores del calcio que tengo aquí puestos los únicos que he fichado no han sido Inmobile y Acervi que de hecho Inmobile lo fiché porque iba a poner a Mandzukic pero al final no he puesto a Mandzukic y al final he puesto a Inmobile que me ha salido por 1.100 monedas y Mandzukic lo he vendido pues por 4.000 o 5.000 monedas así que ha salido bien también he fichado a Koke y a Burki que bueno pues para dar un poco de media y Koke un poco de química también y ya está que lo estoy viendo jugadores de Milán mínimo uno es Viglia del Inter es Borja Valero de la Juve tenemos a Howell y jugadores italianos por eso fiche a Acervi y fiche a Inmobile es verdad Inmobile está porque necesito un italiano aunque bueno ya estaba Berardi da igual valoración 83 lo estáis viendo química 80 aquí estáis viendo que tengo 85 mirad que tengo incluso aquí un jugador de 79 de media no 81 tampoco suena hablando ya con jugadores de mucha media pero bueno ahí está cumplido el objetivo que me piden y ya está sobre 15.000 monedas y no solo eso no solo eso sino que además completamos el SVC y tenemos a Pirlo fin de una era espero sinceramente que esto de los fin de una era lo hagan con todos tío es decir que tengas que tengas que conseguir a un jugador con un objetivo semanal y después tengas que hacer una plantilla como ha sido el caso de Pirlo vaya pinta mal no creo que eso ocurra pero bueno si ocurre sería increíble aquí tenemos a Pirlo que no hay mucho que decir de él la verdad es que no hay mucho que decir de él que queréis que diga de un tío que tiene 87 de aceleración le han metido madre mía que bestialidad ¿no? tiene que pegar unas arrancadas Pirlo increíble después la velocidad después va a perder ritmo ¿no? cuando ya termine esa aceleración pero increíble 93 de potencia de tiro 81 de tiro lejano a definición sí que la tiene un poco baja 72 pero bueno 92 de goleas 99 en penaltis 97 en visión 99 de centro 99 de precisión de falta 97 de pase corto 96 de pase largo 99 de efecto 92 anticipación 99 de control de balón 89 en regates 99 en compostura 90 intercepciones 77 en robos que también está bastante bien y 81 de fuerza es que es es una bestia es que es una bestia es que mirad las estadísticas de pase hay 3 que las tiene al máximo y las otras 3 son 96, 97, 97 que no es que sea corto en fin Pirlo de 91 de media lo tenemos ahí y ahora que vamos a hacer pues ahora vamos a abrir los sobres bueno por aquí tengo cosas que estoy vendiendo todo eso tengo muchísimas cosas todavía para vender pero es que no me da la lista no me da tío tienen que ampliar los espacios ¿qué tenemos aquí? tenemos los sobres oro premium estos que os he dicho hay uno de ellos que es intransferible si no me equivoco bueno de hecho creo que los dos son intransferibles porque el del objetivo creo que también lo es el del objetivo no estoy seguro de si es intransferible pero el del SBC seguro y tenemos aquí el sobre de 15.000 y un sobre de 25 del FUTMAS diario vamos allá vamos a ver si sale algo me gustaría que saliese algún panel aunque después fuese basurilla el jugador pero bueno un panel nunca viene mal ¿no? y si es del calcio ojo ojo Sturridge bueno ni tan mal pues Sturridge vale vale no me parece ni tan mal ni tan mal Alonso que por cierto este jugador lo acabo de fichar para el SBC lo habréis visto en la plantilla bueno a lo mejor no os habéis fijado pero sí que tenía yo a este jugador por ahí voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa porque estoy viendo que está peligrando esto y es que tengo cuatro solo tengo un hueco ¿vale? solo tengo un hueco voy a liberar espacios a ver si me va a tocar más un repetido y vamos a tener un problema no he comprobado si lo de antes era intransferible no lo sé sé que hay uno intransferible hay uno de los dos que es intransferible seguro y el otro no lo sé no sale ni jugador único era de esperar era de esperar vamos a ser realistas era de esperar este qué cero monedas ¿verdad? es intransferible vale pues no sé qué sobre será no sé si uno es intransferible y el otro no o si lo son los dos no tengo ni idea ya miraré yo después sobre 15.000 monedas otro de 25 7 jugadores únicos 7 jugadores digo ojalá fuesen 7 jugadores únicos 7 artículos únicos de los que uno o dos serán jugadores o incluso peguen ninguno y aquí nos van a tocar 3 jugadores únicos donde 2 podían ser platas y solo uno de oro la realidad es esa ¿vale? hay que ponerse lo peor y lo peor es que me toquen 2 platas únicos y uno que no lo es bueno jugador único venga bien bueno bien supongo delantero argentino correa no viento vale pues si no sale ni correa pues vamos mal vamos muy mal no sale tampoco aquí ninguno descalcho así con buena media para ese SBC de Pirlo así que pasando pasando la verdad es que no no ha salido nada así muy interesante voy a poner esto a vender y vamos a seguir queda un único sobre sobre de 25.000 monedas pero vaya 25.000 monedas de mentira aquí no me va a salir ni un panel ni nada tío ¿sí? oye pues sí oye pues pues tenemos panel vale bien español portero hostia me he cagado tío español portero de Gea no a Senjo como a Senjo no tío portero español Gea me han vacilado me han vacilado en mi cara portero español a Senjo oye pero a Senjo tiene 84 de media carajo los jugadores así de esta media están carísimos hostia bien bueno sí unas 6.000 monedas sí 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 está bien podría haber sido mejor sí pero bueno no está del todo mal y veis con 82 puede que incluso también se venda déjame mirar un momento quiero mirar un momento los porteros españoles que son panel vale también está vale 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 hay unos cuantos Diego López que así así reina también lo son que tienen 83 y media pues nada pues entonces nada no he dicho nada iba a decir me ha salido a Senjo cuando había un 50-50 de que fuese a Senjo o Gea pero no hay más porteros en fin me callo ya lo vamos a dejar por aquí ¿vale? el vídeo medio cortito así haciendo SBC de Pirlo el Foodmash Diario hemos abierto unos cuantos sobres ha salido a Senjo que bueno pues no es que sea mucho pero ahora mismo está caro de hecho voy a buscarlo voy a buscarlo y así os confirmo el precio oficial de Asensio ahora mismo a Senjo perdón a Senjo 6.500 pues 6.500 monedas que me voy a sacar por la cara por los SBC pues ahí estamos lo vamos a dejar por aquí igual espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis que si es así podéis dejar un like y algún día pues haré un un vídeo jugando con ese Pirlo ¿vale? hoy no hoy no me habría gustado jugar un partido hoy pero no tengo tiempo ¿vale? espero que os haya gustado el vídeo si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós chau 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 ¡Suscríbete al canal!